Comentar con mucha puntualidad que el ejercicio de esta licencia es más que nada conforme a la representación sindical que ostento y que toda la serie de eventos que en los sucesivos se generarán por parte de mi organización sindical pues reclama una atención más puntual de nuestro ejercicio y de nuestro trabajo. Gracias.